Bien, como mi nombre es César, mi nombre es Daniel Betrán, tengo una ASP de Autodex, soy líder BIN de la empresa GSEACUN, que no civiles, y el tema que vamos a ver hoy son desarrollo de los proyectos de estructuras en la plataforma BIN. La empresa GSEACUN es una empresa de consultoría e ingeniería con más de... bueno, bastantes años de experiencia, hemos participado en proyectos más relevantes del país. En este caso, vamos a tratar el proyecto de Panamericanos. Nosotros hemos participado en dos sedes para los panamericanos, uno que es Vía Deportiva Nacional, que es Virena, y el otro que es el complejo deportivo de Vía María del Triunfo. Hemos participado en las dos sedes para elevar las estructuras. En la Videta, hemos participado en dos recintos, que es el Centro Acuático y el Polioportivo 3. El Centro Acuático, como ya hemos visto anteriormente con los arquitectos, nosotros hemos recibido la información, la arquitectura ya en BIN, desde ARAVI. Luego, S-Portivo 3, perdón, me estoy adelantando. S-Portivo 3, y hemos usado la plataforma BIN 360, hemos usado REL y TECLA. Luego, hemos usado archivos IFC para intercambio de información y el revisto, que ha sido como un software de incompatibilidad en referencias. Y TALNO, que hemos usado para correr algunos acorrimos, para verificación, revisiones y detectar algunos errores de modelado también. En cuanto al Centro Acuático, recibimos la información en Revit, hacemos el diseño, el análisis, y hacemos el pre-designamiento de los elementos estructurales. Luego lo modelamos y entramos en conversación con los arquitectos, porque había esa interferencia de puertas, mamparas, perantes de vigas. Entonces, después de llegar a un punto, digamos, en acuerdo con los arquitectos, si movían, en el caso de arquitectura, o movían estructuras, dependiendo del caso, comenzamos a conversar con los especialistas, que eran los planetarios, eléctricos, porque también teníamos problemas con el tema de las tuberías, los temas de cajas de registro. Entonces, teníamos que llegar a un punto donde alguien tenía que acomodarse. Y esa es la diferencia de que cuando todos los modelos están vinculados en un solo repositorio, podemos ir viendo, tanto los arquitectos culturales y los especialidades de eléctricas dentarias, cómo vamos a ir moviendo o creando el diseño hasta llegar al punto final. Para este caso, las estructuras de concreto fueron modeladas en Revit, y el techo fue modelado en tecla, que fue el software de estructura que usamos en ese momento. Los dos modelos fueron software distintos, y los subíamos a la nube, a través del formato IFC, y luego en la nube ya lo vinculábamos, que era la estructura del celo, con el otro y concreto, y eso lo podían ver todos los especialistas que trabajamos en un modo de colaboración. Para el caso de Polideportivo III, también comenzamos primero a hacer el estudio, el pronunciamiento y a modelar las partes estructurales. Igual entrábamos en conversaciones con los arquitectos y luego los especialistas para ver cómo iba acá la estructura, porque a veces había problemas con las vigas, querían pasar tuberías, instalaciones, HB también tenían problemas con los techos, entonces, de una vez que llegara a un acuerdo, seguíamos con el diseño y el detallamiento de estructuras. Aquí también trabajamos el techo metálico en tecla, se hizo el modelado, la misma forma de centro acuático, y lo subíamos a la nube, lo vinculábamos para que todos los centralistas puedan ver cómo va acá la estructura. Al pasar de los días, tanto la estructura en concreto como la estructura de acero se iba cambiando, según los entretenimientos de arquitectura, a veces cambios que pasaban según las diversas cosas que podían pasar en el sentido de que el arrio se chocaba con una ventana, a veces la columna no podía reducir, entonces tenían que abrir una puerta y ellos les invitaban a mover otras cosas más a los arquitectos. Entonces, era una conversación de ida y vuelta, la verdad. Y luego, ya llegamos a lo que son los entregables, que sacábamos del mismo modelo BIM, importábamos las vistas y comenzamos a hacer detallado. Este es el plano de estructuras del muro de salto, que se vio ya en la imagen de los arquitectos anteriormente. Y este es acá, es un plano de cementación. Esto de acá solamente es una parte, porque realmente la cementación está armada por seis plantas. O sea, esto será también un sector 1, sector 2, sector 3 y la planta era formada por seis, prácticamente seis plantas. En el caso del Complejo Deportivo de Mariel Triunfo, vimos el Centro Acuático, el Centro Administrativo, el Estadio de Béisbol, el Estadio de Hockey, el Estadio de Pelota Basta o Cantón, el Estadio de Rugby, el Estadio de Softball, el Estadio de Alectismo y otros servicios menores. La verdad es que vimos todo el complejo, por lo que vamos a ver, la estructura de todo el complejo. Aquí podemos observar la cancha de béisbol, softball, rugby, el Centro Acuático, que se dice el Waterfall y por acá hay más resisticios pequeños que no se utilizan, pero todos lo hicimos. Inclusive, hasta el Cerro Pelimétrico, que corre por acá, por todo el perímetro de la Vía Deportivo. Aquí podemos visualizar más o menos los modelos de los edificios que se hizo. Este es el Estadio de Béisbol. Aquí todas las galerías fueron pre-publicadas. Nosotros no lo diseñamos. Eso lo fabricaron y lo ensamblaron otra empresa. Este fue el Estadio de Hockey, Estadio de Plota Baja y Trontón. Estos fueron los muros perimétricos. Aquí la verdad es que el BIM ayudó un montón en este caso porque la topografía cambió varias veces. Y la verdad es que menos mal de que lo trabajamos en BIM teniendo en consideración que había unos cambios y de tal manera de que cuando cambió la topografía no nos afectó mucho. Porque ya habíamos contemplado ya de que habían errores de un inicio. Entonces se volvió a hacer un replanteo topográfico y nos volvieron a cambiar todos los muros. Este es el Centro Acuático de Bimiel Trumpo. Y aquí es una toma donde se ven vinculados todos los edificios de estructuras los que hemos visto en forma particular anteriormente. El Centro Acuático Socorro, Rugby, la calle de Trontón y el muro o cerco perimétrico que vemos acá por todo el perimétrico. Se ve quizás un poco chico pero la verdad que era bien tedioso y trabajoso. y aquí fue como quedó ahora después de la construcción. Nosotros como estructuras tuvimos una gran carga laboral porque estos perimétricos fueron al mismo tiempo la verdad. Tanto la Videna como el proyecto de María Junja fueron al mismo tiempo. Entonces teníamos que dividirnos para los dos proyectos y cada proyecto tenía sus cosas en particulares. Fue una buena experiencia fue un trabajo bastante fuerte pero no imposible. Lo particular en este proyecto de María Junja fue que se trabajó bajo unos estándares lo que le conocen ahora como el BEP. el BEP es uno de los estándares los proyectos de 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 españoles entonces nos nos dijeron que teníamos que trabajar bajo este estándar el BEP para nosotros fue una experiencia realmente nueva trabajar con el BEP de España porque vamos a ver que teníamos que alinearnos a una serie de de conceptos y de cosas que ellos tienen estandarizados o sea me refiero por ejemplo si yo tengo que modelar zapatas muros tengo que hacerlo bajo una codificación por ningún motivo podía cambiar la codificación porque eso le implicaba que cuando corran sus algoritmos obtengan sus metrados no salía de error o ya llegaban ya los correros diciendo que no se ha trabajado con modelos entonces habría que tener una una revisión muy exhaustiva antes de mandar los modelos de verdad es que mi experiencia con el BEP puedo decir que fue 50-50 en algunas cosas se ayudó y en otras cosas me complicó de verdad porque nosotros todavía no estamos preparados para aparte que es un estándar europeo entonces su codificación su forma de llamar los elementos inclusive a ver un ejemplo ya le llaman por ejemplo un ejemplo si yo quería llamar a una viga de cementación tenía que tener todo este código y acá me faltaba todavía poner su ancho y superalto o sea era mucho más largo todavía y acá si yo quería llamar porque era un elemento a reforzamiento de muros de concreto tenía que tener todo este código entonces este es un resumen de los códigos que tenía el BEP el BEP tenía mucho más código pero tampoco no fue imposible se lo vuelvo a hacer en tiempo récord aquí está un poco como también el esquema de presentación como tenemos que presentar los planos la codificación y cada cada edificio cada cancha tenía toda la codificación fue un tema bastante al inicio un poco agotado porque tenía que leer un montón de documentación pero al pasar de los días se me fue formalizando los códigos en base a mi experiencia en estos proyectos de los panamericanos ha sido muy presentera porque he conocido varias personas en este caso de los arquitectos que fueron de Londres y la empresa española SACIR con varios conceptos totalmente distintos fue un trabajo arduo porque como ustedes sabrán la diferencia de horarios es mínimo ocho horas entonces teníamos jornadas largas de trabajo y teníamos también que correr con los tiempos en cuanto a la experiencia en trabajar con bien estos proyectos fue buena porque cuando nosotros íbamos modelando los elementos culturales rápido los arquitectos nos daban las alertas si realmente podíamos seguir por ese lado o en el sentido de que la columna estaba digamos muy grande o más a la derecha o más a la izquierda y nosotros definíamos si podíamos o no se podían igual pasaba con las vigas entonces en eso si nos acortó bastante el tiempo porque si no eso nos hubiéramos dado cuenta recién en obra y eso viene los RFI y las consultas y los replanteos porque ya tengo ya todo desarrollado ya tengo la armadura de las vigas me van a pedir bajar el peral de las vigas hacer las perforaciones entonces lo importante fue de trabajar en el BIM fue de que se definió bien los elementos y luego de eso pasamos a un detallado hubieron cambios sí pero menores que de un impacto menor peor hubiera sido que en obra se den cuenta de que las cosas no funcionaban eso es en cuanto a la experiencia que tuve con nosotros trabajando con el BIM y los puestos panamericanos en cuanto al al desarrollo de los proyectos yo considero que al inicio fue un poco más largo pero no es que se llegaron a definir con las demás especialidades ponerse de acuerdo comenzó a salir más rápido los planos cosa de que a muchas personas me parecía que se tomaba mucho tiempo yo creo que no mi experiencia al inicio como que si lo ves un poco lento porque una vez que todo queda compatibilizado los planos salen de inmediato eso es con respecto a a la videna luego nosotros como empresa ya hemos desarrollado ya otros proyectos también en red con lo que dice Banco de la Nación la nueva sede que está acá en Javier Prada hemos hecho varios edificios hemos hecho la Universidad de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería que es Ute hemos desarrollado el nuevo Museo de la Nación lo que está en Pachacamá este es un anteproyecto porque todavía no está aprobado en el sentido de que es para hacer una mejora en el circuito de playa principalmente para la zona de la comada se piensa hacer un hotel con gusto comercial entonces es un proyecto que todavía no se había llegado a definir todavía está como anteproyecto es un edificio relacional con la Universidad de Sacal de Lima lo que está en este proyecto es que hemos logrado ya incluir la estructura de acero en el mismo red lo que pasa es que a lo largo de este tiempo trabajando con el BIM he usado varios proyectos como el Advanced Steel tecla para la estructura de acero pero he tenido muchas buenas y más experiencias entonces en este caso en este proyecto estamos trabajando con la estructura de acero en el mismo red y inclusive estamos haciendo las conexiones todo en el mismo red y también ya estamos emitiendo los planos con las armaduras puestas también en el mismo red muchas de las personas que me conocen preguntaban su primera pregunta era la máquina se cuela cuando la pasa madura muchos me decían soporta la máquina tienes un servidor con que trabaja me decían yo le puedo decir que no porque usted ve toda esta área de concreto de este edificio está toda la armadura puesta en red y tengo una máquina como en cualquiera no tengo un servidor de trabajo y entonces este es un mito falso de que la armadura las hace muy pesadas bueno la verdad es que existen varias formas y métodos para trabajar existen varias formas y métodos para trabajar en el sentido de que yo costumbro a comenzar la estructura a dividir a dividir entonces el equipo de trabajo los que trabajan por una zona solamente pueden visualizar esa parte y trabajar en esa parte en el sentido de que no van a poder eliminar ni colocar armaduras donde no están trabajando entonces se limita un poco la vista y la tarjeta de video lo gráfico ya no se le carga tanto pero en este caso que cuando yo reviso cargo todo no he tenido problemas la verdad de que se me había colgado la verdad que no y bueno aquí también estamos colocando las conexiones y las estructuras de acero y de frente estamos iniciando los planos desde el mismo regio un poco que ya estamos ya estamos saltándonos del tal la verdad es que ya hace varios proyectos ya hemos saltado del famoso local pero todavía la verdad faltan todavía muchas cosas cambiar todavía en nuestro país en el sentido de que como una experiencia hace poco desarrollé dos proyectos así en Revit y mis planos los sacé en PDF presentamos al cliente los planos le mandamos toda la nueva descriptiva toda la documentación cuando a la semana me dicen que no podían presentarlo porque a la municipalidad les pedía planos de WG entonces para mí fue algo de verdad me sonreí porque había no que fue tremendo pero un esfuerzo a hacer proyectos ya en Revit sacar los planos hasta finales nosotros habíamos presentado planos teníamos planos pero la municipalidad no les quería aceptar el proyecto porque querían en archivos WG y archivos PDF entonces eso nos hizo pensar de que todavía nos falta un poco cambiar esa forma de pensar o de cambiar el tema de la normativa de la municipalidad de pedir para WG si tenemos esa traba yo creo que no va a demorar más el cambio el cambio al saltar a esta la plataforma WG y estamos muchos con más experiencia bueno en cuanto a la experiencia que tenemos como empresa en Revit como verán ya tenemos varios proyectos en Revit hemos venido en cada proyecto aprendiendo cosas nuevas no de un inicio a que crear muchas plantillas estilos organizar capacitar al personal manejar estándares hacer codificaciones hacer muchas cosas para que y este trabajo no lo hace una persona en la oficina lo hemos trabajado como nueve a ocho personas entonces hay que crear también algoritmos con daños de revisión porque no sabemos cuando por ahí de casualidad se borra algo se mueve algo tenemos que revisar por qué se dio quién lo cambió y todo ese tema entonces es un trabajo de mucho tiempo que hemos venido desarrollando para poder lograr lo que hemos llegado como empresa bueno mi parte me gustaría esperarme más pero quizás el tiempo no va a dar más no sé si algunos de ustedes tienen alguna pregunta una inquietud sí bueno por favor algunas preguntas para el ingeniero buenas noches ingeniero quería hacer una pregunta somos estudiantes ¿y la plataforma en qué tiempo podría ser implementada acá en Ciencicco para que nosotros podamos tener la capacidad de poder desarrollar porque aún estamos en la plataforma y en Revit gracias a ver la misma pregunta me hicieron mis gerentes cuando les hablamos el tema de comenzar estas recursos en Revit me dijeron ¿qué tiempo nos llevaría y lo más importante para la empresa fue qué recursos vamos a tomar yo le diré que a nivel primero tenemos que comenzar a cambiar las ideas en el sentido de que si comenzamos a pensar de que va a ser más laborioso o más trabajoso es totalmente falso comenzar a trabajar en Revit es sencillo en el sentido de que primero tienes que comenzar a pensar de que cuando tú vas a dibujar un proyecto no estás dibujando rectores no estás dibujando líneas estás dibujando sólidos entonces eso te ayuda a pensar en el sentido de que tú cuando en el en el autocad que se usa todavía usamos al dibujar una una viga tenemos que dibujar dos líneas para representar su perante o su ancho cosa de que en Revit con dos puntos haces una viga igual y lo bueno de que cuando tú empiezas a volar en 3D te voy a dar cuenta de algunas cosas que no se van a poder construir que no se van a poder hacer en modo ahora el tiempo que te puede llevar a eso de verdad que no es algo que te puede definir en el sentido de que dos meses tres meses no yo te diré de que venimos trabajando bueno yo vengo modelando en 3D de un poco más de 8 años en la empresa venimos trabajando con Revit desde un poco más de 7 a 6 años pero recién hace un par de años ya hemos logrado ya un nivel ya donde podemos desarrollar proyectos full Revit ¿no? pero también me ha costado un apuro aprendizaje al personal que mantengo al equipo de trabajo ¿no? entonces todo va a depender de la capacidad del equipo y de la realmente de las ganas que uno le ponga porque en estos trabajos de la vida que hemos visto con el equipo que tengo acá ¿no? no teníamos sábado ni domingo la verdad teníamos que trabajar al full porque teníamos dos proyectos grandes teníamos que revisar porque teníamos que mandar planos dejando un día ¿no? entonces yo considero más el esfuerzo y las ganas de uno mismo de querer avanzar y querer aprender y eso te va más o menos medir el tiempo no, si tú le dedicas tantas horas al día o tantas días a la semana vas a tener un tiempo si te metes de lleno eso va a ser mejor sí, bien ¿alguna otra pregunta? por favor bueno quería saber ¿cómo sería la interoperabilidad como subcontratistas por ejemplo de eléctrica comunicaciones ¿cómo se incorporan? siendo otra empresa para que quede al subservicio a ustedes por ejemplo claro en el caso de nosotros cuando hacemos el proyecto nosotros colgamos el modelo por decir a los empresarios eléctricos sanitarias en el caso de de eléctricos sanitarias no es tanto problema más el caso con HVAC por el tema de las vigas de los peraltes porque ellos tienen que pasar por debajo de las vigas todo su lotería ahora con el caso de sanitarias con las cajas de registro las tuberías las pendientes porque a veces nos ha pasado que las zapatas están en un nivel y su caja de registro lo quieren poner justo ahí entonces al desplazar eso me dicen no pero mi pendiente ya no me va a llegar entonces ¿cómo hacemos? entonces tenemos que yo bajaba mal la zapata para que su caja de registro quede arriba y no alterarla porque no tenía la solución en el caso de eléctricas era más que todo por lo que son sus ducterías su cableado todo lo que conlleva sus estaciones las subestaciones que mantienen todos los cableados todo lo que tiene que ver con eso pero más problemas sinceramente no con los HVAC sí ¿alguna otra pregunta por favor? bien yo le tengo una pregunta en general no sé pero ustedes entregaron por ejemplo solamente a nivel de los planos o también entregaron metrados si fuera así la respuesta que entregaron con metrados esto ya llegó el trabajo ustedes a un nivel de un BIM 5D es decir ya entraron a trabajar cierto tipo de materiales dentro de la estructura BIM que después ya pudieran ser metrados automáticamente sí ya estamos llegando ya a metrados con el mismo modelo los vamos a tener el Dainamo estamos usando el Dainamo para sacar los metrados del mismo modelo esto lo hemos sido mejorado por lo que tiene porque a un niño solamente sacamos metrados de concreto en grueso que la mamá pero ahora ya hemos afinado eso y ya estamos sacando ya metrados con armaduras encofrados todo eso bien señores creo que un voto fuerte de aplauso para gracias Gracias.